Hoy el Ministro García anunció su salida del gabinete. ¿Ya tiene el nombre de quién lo va a reemplazar? ¿Cuándo va a hacer esto? Mañana, mañana al mediodía, vamos a estar tomando juramento en el cargo de Ministro de Familia y Ministro de Turismo, la licenciada Simone y también Leonardo Gacef. El 64 cumpleaños de la policía, después de épocas muy duras, el reconocimiento para ellos que han sido un pilar fundamental en la pandemia, en la cuarentena, para el cuidado, cuando todas las personas prácticamente en la provincia estábamos dentro de las casas con muy pocas ganas, pero la policía siempre cuidándonos, resguardando un reconocimiento junto con el personal de salud que han tenido una actuación muy destacada durante todo este proceso y también feliz por el reconocimiento de todo lo que venimos realizando a lo largo del tiempo, parece que siempre que es poco, pero venimos realizando muchísimo, lo acaba de enumerar el jefe de policía, obviamente también con un reconocimiento al Ministerio Saliente y a la Jefatura Saliente, eso habla a las claras de la conducta de los hombres de bien que tiene hoy la policía de la provincia de El Chubo. En el 2017 no se renovaba la flota, Gobernador, ¿no? En el 2017 hemos tenido algunos casos muy esporádicos, pero así con esta intensidad, un poco más de 100 vehículos, no.